Y para toda la comunidad esmeraldeña, como siempre, por esto, para cualquier situación que se tenga que dar en beneficio de las personas que están en territorio, en este caso como la Parroquia Chinca y cualquier otro territorio donde nos lleguemos a encontrar que pertenezca al Cantón Esmeraldas. Hoy estoy en este recinto de Santa Patricia donde se está llevando adelante un importante proyecto que es el sistema de energía eléctrica, además de la vía, la carretera, que viene de la mano también con la internet. Es interesante también que usted acompañe acá de gente que hay que hacer un trabajo de campo. Son cosas que realmente se tienen que dar para el beneficio de un pueblo, para el beneficio de una comunidad. Todos tenemos derecho a la vida, al buen vivir y es decir, si tenemos la energía eléctrica, si tenemos el agua, si tenemos carretera, tenemos el internet, tenemos vida. Porque esas son las herramientas que tenemos que tener a diario para nosotros sentirnos bien como personas y como seres humanos. Y aquí en esta comunidad de Santa Patricia, felicitaciones a los moradores y a las personas que emprendieron esto para que hoy sea una realidad. Y también aplaudiendo al gobierno del encuentro, que es el gobierno de Guillermo Lazo, que él quiere esto, que el pueblo, que el país se sienta contento con las obras que realmente se tienen que hacer, pero que todo se haga realidad. Y con nuestra asambleísta, Rina Campaín, que también es uno de los ejes fundamentales para el desempeño de que en Esmeraldas las cosas se vayan logrando, conjuntamente con nuestra gobernadora Tania Obando y todo el equipo de gobernación que estamos trabajando en el beneficio de un pueblo que hace rato venía en necesidad de que realmente se le construyan obras, no palabras, sino con hechos. Y estamos hoy por hoy viendo que las cosas se están concretando. La visita acá también tiene otro fin, señor comisario, que usted se puede visualizar y haga un informe a la señora gobernadora de cómo se vive por acá en algún momento, cómo nacerá también el apoyo más adelante para esta comunidad por parte del gobierno central con el informe de la gobernadora de la provincia. Este es un trabajo en equipo que tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos siempre conjuntamente para el beneficio del pueblo. Y claro, la gobernadora es el eje principal en donde tiene el contacto directo con la presidencia. Y nuestro presidente, yo tengo la plena seguridad que por tratar de ayudar a las personas que realmente necesitan, va a estar siempre dispuesto a querer ayudar y colaborar como tiene que ser para un pueblo que realmente clama, que necesita y pide ayuda a grito. Y esto se lo está facilitando y se va a seguir dando las cosas para el beneficio de todas las personas. Comisario, estamos en una época de festividades, del nacimiento de nuestro niño Dios. El mensaje a los esmeraldeños. Que estas fiestas nos cuidemos, que en estas fiestas sabemos que la situación de lo que es la pandemia está preocupante. Esta ola que viene es una ola en donde realmente tenemos que tener cuidado aún más de lo de antes. Entonces, que respetemos primero el distanciamiento, el aforo, que las familias que lo tengan que celebrar lo hagan con el cuidado de la bioseguridad debido. Y que todos pues tratemos de pasar unas bonitas fiestas, un bonito fin de año, que para todos haya paz, alegría, felicidad y armonía. Y que el año venidero que se aproxima, venga lleno de bendiciones para todos los ecuatorianos. Y que todo sea paz, tranquilidad y felicidad. Que sea un Ecuador bendecido por la voluntad de Dios.